En este local nosotros lo que realizamos es diferentes tipos de disciplinas deportivas. Entre una de ellas está lo que es el crossfit, el funcional, gimnasio con pesas y funciona nuestra escuela de judo. Yo empecé con este proyecto el 16 de noviembre del 2020. Únicamente con los ejercicios funcionales. Son ejercicios que nosotros realizamos al día, es decir, cotidianamente, como levantar, agacharse, saltar. Luego de eso, el segundo proyecto fue el 4 de enero, que empezamos con la escuela de judo. El propósito de este es evidenciar y exponenciar las capacidades físicas que tiene el niño jironense. La otra es el crossfit. El crossfit es algo similar a los ejercicios funcionales, únicamente que la diferencia son las intensidades y se maneja con tiempos. Luego de eso, nosotros prácticamente incrementamos el número de usuarios de nuestro gimnasio, en el cual propusimos tener otro local para poder tener mayor número de usuarios, digámoslo así. Es por eso que vivimos desde el local y le llamamos Centro Deportivo Girón. El deporte ayuda muchísimo en la salud, especialmente lo que está en auge, el estrés. Entonces, el deporte pienso que nos ayuda, mediante todos los ejercicios que hacemos aquí, a liberar ese estrés que tenemos en el día a día. ¿Por qué lo hace? Para estar saludable y bajar de peso. Si me da más energía, me siento más despierto en el día. Nuestro local está abierto desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y desde las 2 hasta las 10 de la noche. Bueno, por lo general trato de estar desde las 5 y media hasta las 7 de la mañana, más o menos todos los días. Al venir en la mañana temprano, creo y estoy convencido de que me mantiene activo todo el día hasta hacer mis actividades ya fuera del gimnasio, que es mi trabajo. Tengo esa motivación personal también de todos los días, levantarme temprano, venir al gimnasio y realizar la rutina aquí. No esperemos únicamente que cuando el doctor nos diga que tiene que hacer actividad física obligatoriamente, lo hagamos. Acá les presento la opción para prevención de eso. Es decir, acá nosotros con la actividad física somos capaces de prevenir lo que es la obesidad, la hipertensión, niveles de colesterol elevados, triglicéridos, diferentes tipos de enfermedades que conlleva tener una vida sedentaria. En realidad, cuando comenzamos, todo parece imposible. Pero es la constancia en realidad lo que hace que día a día tengamos un poquito más de fuerza. El cuerpo se acostumbra. El cuerpo creo que se acostumbra a todo lo que nosotros queramos que él se acostumbre. Si los dejamos en casa, pues el cuerpo se acostumbra a estar en casa. Pero yo creo que lo mejor sería acostumbrarle a una actividad física. Por mi salud, realmente yo estaba en sobrepeso, entonces inicié trotando y ya después estupe del gimnasio. ¿Usted logró bajar de peso? Sí. ¿En qué tanto? 20 libras. ¿En qué tiempo? En cinco meses. Hay que ser constante y sería lo mejor. Y mucho más aún con una persona que está capacitada, sabe lo que hace y prácticamente nos ayuda para tener los ejercicios que nosotros necesitamos y en las capacidades que estamos. Yo pienso que el jironense tiene que tener múltiples opciones de realizar actividad física. Estamos ubicados exactamente justo al lado del cuerpo de bomberos.